Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Noche sin Tregua. Y usted sabe que los temas más delicados y los más sensibles los tocamos acá precisamente en el programa. Tenemos que hablar ahora del índice de violencia de los feminicidios. 111 en todo el país en lo que va del año nos pone indudablemente como uno de los países más violentos. Como uno de los países que no ha tenido la capacidad de garantizar el cuidado de los sectores más vulnerables. Y este tema es de preocupación de las autoridades, por supuesto que sí. De estos 111 feminicidios, 43 departamentos se han registrado en el Departamento de La Paz. Y nos pone como el departamento más violento, con el mayor índice de criminalidad, con el mayor índice de feminicidios. Estamos con el doctor Sergio Bustillos, que es el fiscal coordinador de la Fiscalía del Departamento de La Paz. ¿Cómo está doctor? Buenas noches. Bienvenido a Noche sin Tregua. Buenas noches Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlo acá en el programa. ¿Se llama 43 feminicidios en La Paz? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué momento La Paz, El Alto, provincias, nos convertimos, digo, nos convertimos como gente que vive acá en La Paz, en el departamento más violento? Bueno, lamentablemente se han ido incrementando en nuestras últimas semanas los hechos de feminicidio, sumando un total, como lo decías, de 43 casos que se han sido registrados en esta gestión 2020. Hemos tenido los dos últimos feminicidios, lamentable, una de un adolescente de 15 años que ha sido encontrada el pasado 7 de diciembre en un barranco en La Chocalla. El día de ayer hemos vuelto a tener otro caso lamentable de feminicidio en un alojamiento en la avenida Buenos Aires, donde una persona de 30 años de edad pierde la vida a consecuencia de que su concubino la victimiza ahorcándole. Se hace la autopsia médico-legal de la misma, donde se establece como causa de la muerte de asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento a lazo. Es decir, que esta persona habría utilizado unas agujetas de la zapatilla para quitarle la vida y que, según la declaración del administrador de este alojamiento, nos refiere que habrían ingresado una noche antes en estado de ebriedad y que, ¿cómo se da cuenta de que se comete este hecho? Porque el acusado, el ahora ejecutado, sale del alojamiento y el administrador ingresa, verifica que hay una persona perecida, llama inmediatamente a la policía, pero está volviendo a esta persona al lugar del hecho con un cuchillo y donde amenaza con quitarse la vida y pide que se le llame a su hermano, se le llama a su hermano, él refiere y le dice que mató a su pareja y trata de quitarse la vida posteriormente. Interviene inmediatamente los funcionarios policiales, donde logran quitarle el cuchillo, tiene una, se hace una herida superficial en el cuello y se procede con la presión de esta persona que ya ha sido imputada, como lo refería, por el delito de feminicidio. Estamos a la espera de que la autoridad jurisdiccional señale audiencia de aplicación de medidas cautelares y se define a su situación jurídica procesal de esta persona, donde como Ministerio Público estamos solicitando la detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el lapso de seis meses de esta persona. Bueno, doctor, no deja de ser uno de los detonantes fundamentales, principales en este tipo de hechos, la ingesta de bebidas alcohólicas, el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. La violencia está relacionada con el tema este del excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Llama también la atención este caso que se ha registrado el 7 de diciembre, donde pierde la vida una menor de 15 años, pero quien le quita la vida es otro menor. Por eso le digo, no deja de llamar la atención. Son dos adolescentes, muy jovencitos, que se ven envueltos en este tipo de situaciones. Sí, es un hecho lamentable. A consecuencia de la denuncia de la progenitora en fecha 30 de noviembre del presente año, donde realizan la división de trata de personas a desaparición, la denuncia por desaparición de la misma, en fecha 7 de diciembre aparece en un barranco envuelta en una bolsa de yute y se tiene como causa de la muerte, según la autopsia establecida por el médico del IDF, asfixia mecánica por sofocación. Una muerte similar a la que ha tenido la víctima del día de ayer. Sin embargo, se tenía como post-morte 72 horas de la misma, pero habría sido dejada el día 7 de diciembre en este barranco. Se hacen actuaciones bajo esos principios de objetividad y celeridad del Ministerio Público, con el brazo operativo, que es la policía a través de la FECB, donde podemos evidenciar que la misma habría tenido unas notas y donde se identifica el nombre del ahora imputado, el menor infractor imputado, y donde también se recepciona la declaración de una de las hermanas de la víctima, donde hace referencia que sí tenía una pareja y que esta pareja era, se hace registro del lugar del hecho en el domicilio, donde también se encuentran otros elementos probatorios relacionados a la participación del menor infractor. Esta persona ya se encuentra con detención preventiva, con disposición de un juez de niñez de adolescencia, en un centro de terapia de varones de La Paz. Ahora, doctor, me imagino que en las evaluaciones, en los análisis que está haciendo la Fiscalía, encontrarnos con 111 feminicidios en todo el país, 43 en el departamento de La Paz, los últimos dos casos registrados, el de una menor en un barranco en Achocaya, donde se la encuentra, y esta otra persona dentro de un alojamiento. Son varios los motivos que se analizan, ¿no es cierto? El alcohol no deja de ser un elemento, pero estructuralmente hay muchos problemas, hay muchos problemas culturales que todavía tienen que ser subsanados. Nos encontramos con esta cifra y nos preguntamos cómo será el próximo año, cómo será el 2021 y qué acciones se pueden tomar desde las distintas instituciones, como para proteger en especial a los sectores más vulnerables, para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, esta violencia que viene desde el concubinato, que viene desde la pareja, que viene desde los hogares ya constituidos. Bueno, es un problema más grande del que simplemente puede reflejar una cifra diaria, una cifra cada dos días. Es así, Jorge. Son 110 casos a nivel nacional y 43 a nivel departamental. Las cifras relacionadas a la gestión 2019 se han incrementado en esta gestión 2020. Lo que tratamos de hacer con el Ministerio Público es que las personas que sufren violencia familiar, violencia psicológica, denuncien en su oportunidad estos hechos. Se tiene en la página de la Fiscalía General del Estado los números a los cuales pueden comunicarse para denunciar inmediatamente a través de la policía, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y que inmediatamente llamado de un hecho de violencia física o psicológica se constituyen los servidores policiales de la FECB para poder realizar las investigaciones pertinentes y poner en conocimiento estos hechos al Ministerio Público que como objetivo nosotros tenemos realizar una investigación con objetividad y transparencia y celeridad. Esto hace que podamos frenar un poco, de alguna manera, el índice de estos lamentables hechos de feminicidio. Porque no nos olvidemos, como tú lo decías, que estos hechos de feminicidio tienen un percutor o un precursor que es la violencia familiar interna dentro ya sea de un hogar funcional o un hogar disfuncional que es donde más se da estos hechos de feminicidio y donde también los móviles siempre son a consecuencia de las bebidas alcohólicas o móviles pasionales como es este último hecho que es un móvil pasional y también por la ingesta de bebidas alcohólicas. Bien, doctor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y de verdad que es muy preocupante lo que está pasando. En este último tiempo se han endurecido las penas, es el caso del feminicidio. Hay cada vez una sanción moral más fuerte, hay grupos muy bien organizados dentro de la sociedad de defensa de las mujeres, pero a pesar de todo ello, falta mucho por hacer, falta mucho trabajo por hacer. Esta cantidad de feminicidios en todo el país, 43 a nivel departamental, nos muestra que todavía lo que se ha avanzado hasta acá no es suficiente, que falta mucho camino por recorrer. Y bueno, esperamos simplemente la denuncia, que las personas se hagan conscientes de que una vez puede pasar, dos veces puede pasar, pero conforme van ocurriendo los casos, la violencia se va incrementando y puede llegar a la muerte. Bueno, es una situación muy complicada. Como sociedad creo que nos convoca a que tengamos que internamente analizar bastante bien las cosas y llevar adelante medidas que no solamente sean de la persecución penal, sino además medidas estructurales de educación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, Jorge, que tengas la noche.